Hola, soy Goku. Los verdaderos Saiyajines dan like antes de ver el video, se suscriben y activan la campanita de notificaciones. Eres un experto cuando se trata de pelear. Tus sentidos siempre están al acecho. Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. Y eso no te deja utilizar toda tu capacidad durante los momentos clave. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El espíritu de un guerrero nunca flaquea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La justicia no se servirá sola Supongo que ahora es mi responsabilidad Empiezo a conocerte Y sé que aún tienes algunos hacer más buena magia Empiezo a conocerte Empiezo a conocerte Empiezo a conocerte Empiezo a conocerte ¿Acaso tienen pensado eliminarte con sus poderes tan insignificantes? Sigamos, pero sin hacer trampa. ¡Ahora sí estoy! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Déjalo ya! Antes de la creación viene la destrucción. ¿Cómo lo hizo? Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho. Porque sigo esperando una verdadera pelea entre Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un riesgo calculado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una decisión impecable, un placer. ¡Maldición! Ahora viene la destrucción. ¡Maldición! ¿En serio? ¿Otra vez? ¡Déjalo ya! ¡Maldición! 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 No puedo negar que eres bueno. Me conoces muy bien y sabes que no soy tan flexible como aquel insecto. Más vale que te prepares. ¡Vegeta! 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 ¡Pero qué poder tan increíble! Veo que todavía usan la cabeza para coordinar sus movimientos. Sobre todo tú, Vegeta, tiendes a pensar mucho tus ataques. Por desgracia eso limita la velocidad. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso y para que nuestro cuerpo reciba esas señales de automático. ¡Vegeta! ¡Vegeta! Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate, sin embargo el conseguirlo es muy difícil. No me subestime! 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 Imposible! No hay forma de ganarle! No me subestime! No me subestime! No me subestime! Que por haberme golpeado puedes lucirte! Porque ahora es mi turno de atacar! No me subestime! No me subestime! No! No me subestime! No me subestime! ¡Gracias! 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 ¿Qué les parece? Es más callado que antes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Miserable! ¡Solamente está jugando! ¡Solamente está jugando! No te precipites, Majin Buu. La pelea apenas acaba de comenzar. ¡Pagamos la función ahora! ¡Solamente está jugando! ¡Solamente está jugando! ¡Solamente está jugando! ¡Llegó tu hora! ¡Te mostraré mis fabulosas técnicas especiales! ¡Un débo me es suficiente para acabar contigo! ¡Otra vez me llevé una gran decepción! ¡Yo pensé que ibas a pelear en serio! ¡Ya terminaste! ¡Si eso es todo lo que tienes, me ahorraré mi ataque. ¡Acabemos con esto! ¡A mi capitán! ¡A haha! ¡No! ¡Mira! ¡Solamente está jugando! ¡Gracias! 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 ¡Burble Bap Bap Bap! ¡Gracias! 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 Kakaroto, solo en mis sueños pelearía contra mí en un lugar como éste. La verdad me emociona mucho esta pelea. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a pelear a muerte, Kakaroto! ¡Y te voy a derrotar! ¡Pueste lo que cueste, Insector! ¡Gracias! 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 ¡Qué poder tan destructivo tiene! ¡Me doy cuenta que Vegeta incrementó mucho sus poderes! ¡Estos ataques no son suficientes para saldar cuentas! ¡Gracias! ¡No creas que esta es toda la humillación que recibí por parte tuya! ¡No creas que esta es toda la humillación que recibí por parte tuya! ¡Entiende! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Suficientes palabras a pelear! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? No aparenta saber mucho, pero en realidad ignoras por completo cómo es la raza de los Saiyajin. Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! ¡Es ahora o nunca! Si quieres causar daño, sólo observa y aprende. ¡Gracias! 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 Y eso es todo amigos. Espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más dilaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, de esa manera todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice, es un poco vado, ok, muchas gracias, vámonos con Luis Pérez, saludos especiales para Luis Pérez, el capítulo de Gran Kenny, muy gracias, vámonos con John Cruz, el cual nos dice, mucho descanso, ok, gracias, vámonos con Edday Ezequiel Espinal, saludos especiales, le damos su corazón y su like a esos papus, ahí también me estaba olvidando de darle sus saludos a esto, a, bueno, Luis Pérez, y bueno muchachos, eso sería todo de momento, ahora sí, pues sin más lecciones, yo me despido, y de ahora nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans, y ya saben, si quieren escuchar su teoría y su hipótesis, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, de esa manera todas sus teorías podrán participar, ahora sí, sin más lecciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis, de fans, y ya saben muchachos, si quieren participar, en esta sección, lo único que tienen que hacer, es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación, aquí abajito en la cajita de comentarios, de esa manera, todos podremos participar, todos muchachos, ahora sí, sin más lecciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans, antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer, es dar un pequeño repaso, a lo ocurrido en el capítulo anterior, comencemos, el capítulo empieza finalmente con la invasión hacia los Hanzokai, en el camino, Daruma se encuentra con Leviatán, la cual lo abraza, y ella pensaba que Daruma estaba muerto, sin embargo no era así, después de una conmovedora reunión, finalmente se van a atacar a los Hanzokai, poco a poco destruyen todas sus matrices defensivas, y finalmente, Daruma se encuentra cara a cara con Kaiser, iniciando una batalla, una batalla muy lenta y muy pobre, debido a que Kaiser ya no es rival para Daruma, en esta ocasión Daruma baja el piso con Kaiser, después le hizo recordar todas las humillaciones que Kaiser le dio, y finalmente Daruma acaba con Kaiser, desintegrándolo por completo, tiempo después, Daruma sigue avanzando más y más, hasta llegar al fondo de este problema, y finalmente se encuentra con el patriarca, Yuan Hanzokai, el cual finalmente se desata una gran batalla, en esta ocasión Yuan ya tenía un cuerpo nuevo, aparentemente Yuan había accedido a este cuerpo por medio de un joven aprendiz, que tenía mucho potencial, en eso Yuan le revela que Yu aún sigue con vida, y que al final no pudo poseer el cuerpo de Yu, y luego de eso vemos otra gran batalla, una gran batalla que empieza, obviamente Daruma en esta ocasión es imparable, y nadie lo va a detener, Yuan hace todo lo posible, usa todas sus técnicas del martillo, sin embargo nada funciona, nada, absolutamente nada funciona en contra de Daruma, en esta ocasión Yuan ya no tiene nada que hacer, y finalmente se pone a pedir perdón, a pedir perdón, y a suplicar por su vida, Yuan finalmente le dice que sean aliados, que sean aliados y que él le puede dar muchos martillos del cielo, y también bastante Kianseru de buena calidad, sin embargo nada de esto le interesa a Daruma, así que finalmente vemos como Yuan Hanzukai empieza a maldecir a Daruma, diciéndole a todos, a toditos, ahora si, sin más creaciones yo me despido, ya saben, denle like, suscríbanse, activan la campanita, para seguir traiendo más contenido de este tipo, y sin más creaciones yo me despido, desde aquí Bellito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia, para todos ustedes y adiós, los quiero, bye.